Antes de iniciar quisiera recomendarte a que nos sigas en nuestro Twitter del canal Somos, y no lo digo a la ligera, de los medios que más rápido suben todas las noticias respecto al cine, series, cómics y videojuegos Así que si a ti, como a mí, te gusta tener las noticias al instante, no puedes seguir mejor canal de Noticias Geek Por lo que te invitamos a seguirnos en Twitter en nuestro perfil que puedes ver en pantalla Sin más que agregar, hola, yo soy Rorschach y esto es The Watchtower El día de hoy llegó a su final la tercer serie original de Disney Plus para el MCU con la sólida temporada de Loki Llegando a su final después de una vertiginosa e irreverente aventura Siendo el producto más descabellado que Marvel Studios ha sacado hasta la fecha Sin embargo, su final no solo resuelve los cabos sueltos de la serie Sino que igual plantea las bases suficientes para ser exploradas en el futuro ya confirmado del MCU Por lo que en este breve video hablaremos sobre lo visto en su final Cabe aclarar que hablaremos con spoilers Así que si aún no has visto el capítulo y no quieres despoilearte Te recomendamos mejor ir a verlo y luego regresar a este video Comencemos En su episodio final muchas teorías fueron desechadas y otras tantas confirmadas Sin embargo, se hizo algo que no se había hecho antes en el MCU Introducir en sus series a uno de sus más grandes antagonistas para el futuro de este universo La serie termina con Loki y Sylvie entrando a la mansión más allá del tiempo Solo para comprender la verdad detrás de la TVA La cual era liderada por Kang a través de Miss Minutes Kang en los cómics igual es conocido por querer controlar las líneas temporales Siempre y cuando su imperio del futuro quede intacto Historia que es cumplida a medias en esta adaptación Kang, aunque es curioso que nunca nos dice su nombre directamente Controla aquí la línea temporal para evitar una guerra multiversal Con sus versiones alternas entrando en un constante conflicto Que logró detener solo gracias al control de Elliot Bajo esta premisa todo lo que hemos visto que ha pasado en el MCU Debía pasar de esa manera Para que ninguna otra versión de Kang atentara multiversalmente Sylvie asesina a esta versión buena aunque dictadora del personaje Solo para terminar ocasionando la inevitable creación de brechas temporales Repercutiendo en el final de todo desembocando en la guerra multiversal Cosa confirmada con su toma final donde Loki está en la TVA Pero ya no están los guardianes del tiempo como líderes Sino el mismísimo Kang en su lugar Significando que inevitablemente Una de las versiones de Kang logró conquistar sobre el resto Controlando ahora él las líneas temporales Mucho que hablar y que teorizar sobre este final y su repercusión en el MCU Para empezar como era de esperarse Esta no es la última vez que veremos a Kang el conquistador El actor Jonathan Myers lleva meses en el cast para el personaje de un rol antagónico Para Ant-Man and the Wasp Quantumania Sin embargo no es el único producto a futuro que sabemos lidiará con crisis multiversales Doctor Strange Multiverse of Madness Está confirmadísima como una historia de problemática multiversal Sin ser explicada a fondo detalladamente aún Con todos teorizando que Wanda sería la fuente del problema Cuando puede ser que solo sea ella la gota que derramaría el vaso Bajo el nuevo escenario que el final de Loki plantea Eso sin mencionar que, si los rumores son ciertos Igual Spider-Man 3 tenga toques multiversales en su narrativa ¿Por qué menciono todo esto? Porque quizás el secreto mejor guardado de esta temporada Fue la inclusión de Kang en la narrativa Aun cuando los easter eggs lo daban a entender Y si pudieron ocultar por toda una temporada Las grabaciones del actor Myers en su rol antagónico Nada nos dice que no pueda ser el caso para los siguientes dos productos de la MCU Que justo igual tendrán temáticas multiversales El que trama pueden inclinarse a adaptar está más allá de mis estimaciones Habiendo al menos cuatro productos en juego del futuro de la MCU Que pueden aportar a esta historia Y volver a Kang un potencial antagonista de esta fase Aunque sin perder del horizonte Que la que se anuncia que será el gran cierre de la fase 4 Sería la serie crossover de Circuit Invasion Por lo que, repito Hay demasiadas posibles tramas para teorizar Que pasará a futuro en concreto Sin embargo, hay diversos elementos que sí pueden ser optados El que ahora un Kang villanesco Más ad hoc a su contraparte en las historietas Se ha adaptado da pie a su continuo choque con los Vengadores Y, de hecho, una versión joven de Kang Termina siendo uno de los Young Avengers Otro tema que igual Kevin Fiji Ha estado testeando en adaptar Al ya haber visto varios personajes de este equipo Introducidos en el MCU En esta cuarta fase En su escena post-créditos de Loki Vemos la confirmación de una segunda temporada Siendo una noticia totalmente inadvertida Por lo que no cuenta con una fecha de estreno Aunque no sorprendería que fuera la antesala Para la película de Ant-Band 3 Teniendo ahí a Jonathan Myers como el principal antagonista El hecho de que Rapona escapara Igual da pie a que logre desencadenar la caída de Kang A una manera simil a como su personaje lo ocasiona en las historietas Por lo que, en resumen La introducción de Kang y el cómo ahora es dictador multiversal Da pie a muchas adaptaciones ya confirmadas para el MCU Desde los Young Avengers Hasta ser primordial en la fase 4 como quizás Y solo quizás La inclusión de los X-Men en el MCU Lo cierto es que muchas cosas pueden pasar Teniendo a este personaje a la cabecilla Por lo que creo que es vital esperar a Doctor Strange Multiverse of Madness Para tener una mejor resolución de qué esperar Para la fase más compleja Que Kevin Fiji ha orquestado en los 10 años que lleva la vida del MCU Y dinos ¿Cuál de todas las posibles vertientes narrativas Te agradaría para el que podría ser un antagonista mayor que Thanos En este universo cinematográfico? Te leemos en los comentarios Esperamos te haya agradado este breve video No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte a 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 la campanita y suscri